Bienvenidas todas y todos. Muchas gracias a PromPerú por permitirnos tener interacción a través de este espacio. Nosotros agradecemos cualquier posibilidad de tener contacto directo con las empresas que son quienes finalmente hacen realidad todo esto llamado comercio exterior. Entonces, bueno, pues en la mañana de hoy, en mi carácter de representante del Departamento de Acuerdos y Negociaciones, lo que quisiéramos dar a conocer es la existencia de dos productos, de dos herramientas que recientemente pusimos en vigencia, una de ellas y la otra se viene alimentando desde hace tiempo atrás y que nos va a permitir tener una perspectiva general, pero con información muy valiosa acerca de las operaciones comerciales en la región. Entonces, me gustaría iniciar la conversación haciendo referencia a, pues, que en la región tenemos 48 instrumentos, 48 acuerdos entre los diferentes países, los 13 países de la LADY, que conforman esta red de acuerdos, a través de la cual en estos 48 instrumentos vamos a encontrar como hilo conductor, como elemento homogéneo en estos instrumentos, en estos acuerdos, la reducción de aranceles para el caso de comercio de bienes, además que también podemos encontrar en ellos algunas disposiciones que nos ponen en condición de trato nacional, es decir, de no discriminación referente a la prestación de los servicios. La mañana de hoy me quiero ocupar específicamente del comercio de bienes, haciendo énfasis, repito, en este producto que desde el año pasado estamos dando a conocer y que nos parece oportuno hablar con precisión y con alguna especificidad la mañana de hoy. Entonces, iniciamos nuestra presentación. Me voy a referir a lo que denominamos matrices de empalme. ¿Cuáles los elementos? ¿Qué es lo que empalma esta matriz? Entonces, vamos a encontrar que el objetivo del contenido de estas matrices se refieren a datos comerciales relativos a la oferta exportable de productos de cada país. Es decir, para el caso específico de Perú, lo que hicimos fue tomar en consideración las exportaciones que este país demostró en los últimos cinco años. Es decir, estamos teniendo en consideración aquellos productos que ya hoy día y desde hace algunos años está Perú poniendo en el mercado internacional, lo cual significa que ya ha desarrollado capacidades suficientes para participar en mercados internacionales, ha abierto cadenas de distribución, cadenas de movimiento de mercancías, y eso es lo que tendríamos nosotros que aprovechar. pensar en cómo incrementar hoy día los canales de venta que se tienen a partir de Perú hacia los países de la región, sin perjuicio, evidentemente, de también poder identificar aquellos que podrían formar parte de los productos de exportación. Es decir, cuando hablamos de comercio internacional, hablamos de bienes últimos, de productos que van de la fábrica del productor a las manos del consumidor, pero también debemos tener en consideración que mucho del comercio internacional hoy día se refiere a productos intermedios, es decir, insumos que se exportan hacia otro país y que forman parte, a su vez, de un producto último. Por lo tanto, estos ejercicios están teniendo en consideración todos los bienes que han sido exportados, sin diferenciar si son productos últimos o inclusive pueden ser parte de las exportaciones tradicionales, es decir, productos con menos valor agregado, pero que forman parte de los insumos de otros productos que a su vez se comercializan en el mercado destino. Entonces, una vez que identificamos este listado de productos para el caso de Perú, lo que hicimos fue dar alguna indicación o más bien generar alguna indicación de qué tanta presencia reconocida tienen estos productos en el mundo. Le aplicamos el índice de ventaja comparativa revelada. La teoría en este caso nos dice que si el índice de ventaja comparativa revelada para cada producto de análisis es uno o mayor a uno, entonces ese producto tiene capacidades suficientes para competir en condiciones de ventaja en el mundo, es decir, son productos con buenas credenciales para internarse en otros mercados. Con eso ya no solo tenemos el vector o el listado de exportaciones de Perú, sino que tenemos la posibilidad de identificar qué tan competitivos son estos productos en el mercado internacional. La tercera de las variables que nosotros vamos a encontrar en este ejercicio es cuáles son los espacios en los 12 países restantes, es decir, Perú como exportador, pero los otros 12 países de la asociación como países importadores, cuáles son aquellos espacios de mercado que no están siendo atendidos por productos, en este caso peruanos, cuáles son los espacios que la oferta exportable de Perú podría tener como destino en la región. Y finalmente, en cada uno de estos casos vamos a poder identificar también quiénes son en cada uno de los 12 países aquellos productos que están teniendo un aprovisionamiento relevante. Entonces, ¿cuál es la utilidad de estas matrices de empalme? Como ya lo dijimos, identificar espacios comerciales no atendidos para aquellos productos que resultan competitivos en el mercado internacional, en el mercado mundial. Estos ejercicios lo que nos va a permitir es, algunos, nos permitirá conocer de primera instancia qué tan competitivo es el producto generado desde Perú, cuáles son aquellos espacios y actualizar, por ejemplo, el conocimiento de los requerimientos para incursionar o incrementar este comercio, o también podemos identificar o analizar algunos productos exitosos que no están teniendo participación, el por qué. Es decir, nos generará entonces una agenda de análisis para saber si estamos hablando de limitaciones. Puede ser en la menor medida, pero podríamos encontrarnos un tema de aranceles, podríamos encontrarnos un tema de normas técnicas, podríamos encontrar un tema de movimiento de mercancías, podríamos encontrar, es decir, debería de ser parte del análisis que cada uno de los productos de los sectores de las industrias haga una reflexión sobre cuáles son aquellas medidas que podrían resolverse teniendo en cuenta productos competitivos a nivel internacional y mercados en la región que no están siendo atendidos, que merezcan entonces poner el énfasis en estos trabajos. Este es el objetivo del ejercicio y vamos a ver ahora cómo podemos visualizar de manera permanente, gratuita e integral la información de estas matrices para que cada uno desde su escritorio pueda entonces seleccionar cuáles son aquellos productos en los que tiene capacidades de producir, en los que ya está produciendo o en los que podría formar parte de una composición de cadenas de valor. Entonces, vamos a avanzar en la presentación. ¿Qué criterios estamos tomando para la elaboración? Los cuales están debidamente indicados en la página a la cual vamos a tener acceso en unos minutos. Utilizamos cifras comerciales del Trade Map, es decir, del Centro de Comercio Internacional. También utilizamos información que cada uno de los 13 países aporta a la asociación. El nivel de análisis para identificar estos productos es a cuatro dígitos. Estos cuatro dígitos son reconocidos mundialmente, por lo que estos productos a los que hacemos cita, la nomenclatura con la que las vamos a encontrar es la que internacionalmente se le ha asignado. Decía ya que son productos que han tenido exportaciones en los últimos cinco años, con la intención de no incorporar en el análisis algunas exportaciones que pudieron ser casuísticas y no responder a las vocaciones reales de los países en análisis. El índice de ventaja comparativa, que básicamente se refiere a la participación de cada partida arancelaria en las exportaciones de un país, entre la participación de esa misma en las exportaciones mundiales. Esto, les digo, este es un ejercicio que ya se hizo y ustedes lo que van a poder identificar es ya el valor, el resultado de este análisis en una página de Excel que también vamos a ver cómo es que podemos consultar. Y el índice de empalme es la convergencia entre las capacidades destacadas o las credenciales destacadas de reconocimiento de un producto y los espacios no atendidos. Entre mayor es estos dos indicadores, entonces el índice de empalme es mayor y nos diría, tenemos productos con buenas credenciales y existe un mercado interesante, relevante, no atendido, por lo que podríamos concentrar los esfuerzos de exportación en esas bienes, en esas mercancías y el esfuerzo nos redundará en tener una mayor o un flujo mayor de incremento en el comercio internacional. Para este ejercicio vale la pena precisar que se utilizó una nomenclatura que diferencia seis grupos de productos, esto con la intención de cubrir todo el universo arancelario, es decir, vamos a encontrar desde la partida, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 98 del esquema general, del sistema armonizado, es decir, todos los productos que Perú ha exportado en los últimos cinco años, vamos a ser sujetos de análisis, vamos a poder consultar esta información que les he dicho en la división de estos grupos para evidentemente poder facilitar su análisis. Entonces, ¿en dónde encontramos este instrumento? Ustedes ya están familiarizados con la página de la Secretaría General de la ALADY, o de la ALADY más bien dicho, se encuentra en Acceso a Mercados, para quienes no conocen la página, pues los invitamos evidentemente a que la ubiquen, naveguen a través de ella, encontrando todas las información, cursos, actos, eventos que la asociación a través de esta página difunde. Entonces, bueno, pues nos vamos a permitir a continuación, entonces, hacer una navegación a través de la página para que ustedes puedan enterarse y ver de viva de viva voz, digamos, cuál es el instrumento, la herramienta de cuál estamos haciendo referencia. Entonces, esta es la página de la asociación. Quisiera confirmar si ahora en pantalla se están viendo esta, ya no la presentación, sino más bien la página de la ALADY. Sí se visualiza. Perfecto, muchas gracias. Entonces, nosotros estamos en la página de la ALADY, existe un espacio que dice Acceso a Mercados, esto desde la página principal. en Acceso a Mercados, nosotros vamos a encontrar dos secciones, una referente a bienes y otra que tiene que ver con servicios. Cada una de ellas tiene estadísticas, tiene información acerca de la reglamentación de cada uno de los 13 países que la conforman y en los dos casos vamos a encontrar un espacio que dice qué vende y qué compra la región. Eso es lo que nos vamos primeramente a concentrar. Aquí vamos a encontrar las matrices de empalme que como ya les comenté, está definido los criterios, los elementos con los cuales están formados los seis grupos de productos que ya comentamos y en este caso me voy a concentrar en el caso de Perú. Aquí vamos a ver dos íconos. Uno que se refiere a el monitor, la consulta de monitor que vamos a ver ahí el ícono de PAI y también la posibilidad de toda esta información de las que le he contado acerca de la obtención del comercio, la evaluación del índice de venta comparativa revelada, cuáles son los espacios no atendidos y los principales competidores o los principales proveedores en cada uno de esos 13 países vamos a poderlo descargar en un formato Excel de tal manera que toda esta información que vamos a poder consultar a través de un monitor ustedes la puedan descargar en sus computadoras, la puedan manejar de la manera o hacer el análisis que ustedes requieran. Esto también para las asociaciones, para las cámaras industriales que tienen diferentes productos, diferentes mercancías que están siendo parte de su directorio, bueno, pues van a poder hacer el ejercicio ya no solo desde la conformación o la visualización de un monitor, sino también utilizar todos estos datos estadísticos y hacerlos desde su computadora en un formato de Excel, repito. Este es el caso del monitor de visualización del análisis de información para Perú. Entonces vamos a encontrar del lado superior izquierdo la posibilidad de seleccionar por grupos de productos de acuerdo con la definición que ya les mostré anteriormente y donde a través de los seis grupos podemos encontrar el total de mercancías exportadas. Abajo encontramos un espacio que dice 99.96%. ¿Qué significa esto? que los seis grupos analizados de exportaciones cubren el 99.96% de las exportaciones totales de Perú. Es decir, explica en una muy buena proporción digamos en su totalidad siendo no tan estrictos la totalidad de las exportaciones hechas por Perú en el año 2022. Después vamos a encontrar también ya un monito una pantalla en donde encontramos grupos de productos partida arancelaria la descripción de la partida el índice de ventaja comparativa revelada las importaciones no cubiertas y el índice de empalme cada uno de esos elementos fueron los que ya les hice menciona hace un momento y aquí la ventaja que nosotros tenemos al poder dividirla en grupos es que vamos a poder hacer el análisis particular de los casos o bien si tuviéramos los seis grupos en análisis yo puedo a través de los filtros ubicados en cada uno de los headers de esta sección poder ordenar la información como mejor en la manera en que nosotros pudiéramos visualizarla de mejor manera aquí me gustaría concentrarme por ejemplo en el grupo uno en el grupo uno de exportaciones de Perú digamos y entonces si yo me voy al grupo uno en la en la selección lo que voy a encontrar en este primera aproximación es todos aquellos productos que tienen que ver con este grupo y entonces analizarlos de manera particular si yo me voy a este grupo uno y entonces elijo por ejemplo aquellos estos dátiles higos piñas aguacates paltas en donde el índice de ventaja comparativa revelada es de 31.56 ustedes recordarán que decíamos si este índice es uno o mayor a uno significa que ese producto en el mundo tiene una participación relevante si nosotros encontramos el 31.56 en este índice significa que es un producto muy competitivo por lo que entonces pues tenemos un producto estrella que forma parte de las exportaciones en este caso peruanas en la siguiente columna identificamos importaciones que hacen los 12 países restantes de la Ladi pero que no están siendo cubiertas por las exportaciones de Perú aquí tenemos el valor en millones de dólares lo que significa que tenemos 124 millones de dólares que las exportaciones de Perú no están atendiendo en la región de la asociación tenemos un buen producto tenemos un espacio relativamente importante que pudiéramos nosotros atender con algunas prácticas identificando algunos elementos que están inhibiendo la posibilidad de abordar estos mercados en la página en la sección central encontramos cuáles cada uno de los 12 países diferentes de Perú cuáles son aquellos aquella demanda que están surtiendo con productos diferentes de los de su país y también lo que nosotros podemos encontrar a continuación es quién es el principal proveedor vemos que Argentina en lo que no le compra a Perú se lo está comprando de manera importante a Chile México lo que no le compra a Perú está importando inclusive de Estados Unidos algunos productos que tienen que ver con este concepto dátiles higos piñas aguacates guayabas mangos o mangostones entonces nosotros vamos a poder conocer cuáles son los espacios específicos de cada uno de los países que no están siendo atendidos por Perú y conocer al origen de quienes están proveyendo esa demanda de productos entonces esto nosotros lo podemos hacer para cada uno de los productos que identifiquemos si nosotros conocemos cuáles son aquellos que estamos exportando entonces o tendríamos interés en exportar o queremos incrementar las exportaciones lo que vamos a tener aquí es una evaluación una valoración de qué tan competitivo es el producto cuáles son los espacios no atendidos cuáles son los espacios para cada uno de los países de la asociación y conocer con quién estaríamos teniendo una posibilidad de competir o con quienes estaríamos países proveedores diferentes de Perú teniendo la necesidad de competir en esos mercados de la región entonces podemos irnos a otro grupo digamos al grupo cuatro y hacer el mismo ejercicio nosotros encontramos aquí cada uno de los productos que forman parte del vector de exportaciones de Perú podemos identificar cuáles son aquellos nos vamos al índice de empalme por ejemplo en donde vamos a encontrar se acuerdan que el índice de empalme nos decía cuáles son aquellos productos que son competitivos probadamente y que tienen un espacio de demanda no atendida en la región suficientemente amplio aquí encontramos que el cobre refinado tiene un índice alto 11.74 es decir reconocimiento probado a nivel internacional y tenemos un espacio no atendido en la Ladi de casi dos mil millones de dólares entonces bueno pues ya hablando de un mercado de casi dos mil millones de dólares con un producto que tiene buenas credenciales a nivel internacional nos va a permitir entonces conocer dónde están los mercados más relevantes en la región es decir estos casi dos mil millones de dólares cómo se descomponen lo vamos a ver en la parte central de la página en donde dice Brasil que es uno de los principales países que está surtiéndose de estos productos y el principal país que lo está proveyendo es Chile bien así vamos a encontrar cada uno de los países y para cada uno de estos países para cada uno de estos posibilidades de destino de mercado nosotros podemos hacer un análisis ya particular un análisis puntual de cuáles son las condiciones ventajosas cuáles son los requisitos técnicos que debo cumplir cuáles son aquellos elementos que me van a facilitar la generación de mi estructura de negocio para exportación entonces bueno una vez que nosotros conocemos estas matrices de empalme para cada ahorita estamos revisando el caso Perú y para el caso de dos productos digamos de manera aleatoria pero vale la pena indicar que este ejercicio lo tienen para cada uno de los 13 países de la región porque como lo dijimos inicialmente nosotros tenemos que pensar en las exportaciones directas de productos de Perú hacia otros países de la región pero también cómo podemos incorporarnos en las cadenas de valor de las exportaciones de otros países en productos en donde Perú puede ser generador de insumos entonces creo que todos estos elementos que nosotros tenemos a la vista nos permite no sólo conocer digamos cuáles son el valor de las exportaciones que ese es un dato si bien importante no es tan trascendental en el sentido de poder generar toda una estructura y un espacio de ingeniería para poder llevar a cabo nuestras perspectivas de negocio entonces una vez que yo ya conocí este espacio de las matrices de empalme logro identificar cuál es el objetivo de las mismas tengo la posibilidad de descargar toda esta información en un archivo Excel para manejarla de manera particular o de manera más cómoda y también yo tengo la posibilidad de conocer a través del monitor la siguiente recomendación es que también podamos consultar este otro instrumento que tenemos en la misma sección de acceso a mercados se acuerdan que nosotros vimos inicialmente qué vende qué compra pero también podemos en esta mañana recomendarles el tema de la consulta integrada en el caso de la consulta integrada nosotros ya podemos conocer específicamente por ejemplo se acuerdan que vimos el caso de paltas vamos a ver país exportador nos podemos regresar un poco nada más para ver cómo está inicialmente nosotros entramos a la consulta integrada y lo que nos va a pedir es que seleccionemos un país importador un país exportador y un producto nosotros vamos a utilizar el caso del ejemplo de país importador vamos a poner Uruguay país exportador vamos a poner Perú y vamos a hacer esta misma consulta que habíamos visto el caso de las paltas y otros productos dátiles higos piñas ananás vamos a ver el caso específico digamos de la palta un producto emblemático para el caso de Perú y entonces una vez que ya conocimos que es un producto que tiene buen reconocimiento internacional que tiene mercados ya disponibles es decir atendidos pero que tiene espacios en los cuales podría analizar el por qué no los está atendiendo la oferta exportable de Perú vamos a encontrar que Uruguay por ejemplo cobra una arancel de 9% para este producto a aquellos países que no tienen preferencia sin embargo nos vamos al tema de preferencia arancelaria y vemos que en el caso de Perú le ofrece el 100% de preferencia es decir este arancel que le cobraría a otros países a otros exportadores de estos productos en el caso de Perú el arancel sería 0 porque tiene una preferencia de 100% esto significa que bueno pues el producto peruano en el mercado uruguayo va a tener mayor competitividad por el hecho de no pagar un arancel de entrada bien entonces esta es la segunda de las herramientas del segundo de los instrumentos que nosotros consideramos que puede ser muy relevante para quienes están pensando en iniciar incrementar o incorporarse en las cadenas de abastecimiento en el mercado en el comercio regional una vez que nosotros ya vimos el gravamen que le cobran a todos la preferencia lancelaria que le tienen al caso de Perú también podemos consultar cuáles son todos los requisitos fitosanitarios fito si fitosanitarios todos los requerimientos técnicos en materia de embalaje de etiquetado de manejo de producto de información del consumidor es decir todas las normas y todos los requerimientos que el país destino es decir Uruguay requiere para poder recibir y comercializar los productos provenientes de Perú entonces en esta sección igualmente ustedes desde su escritorio van a poder evaluar y conocer cada uno de los requerimientos que están en la normativa de cada país y con esto evidentemente que se reduce la posibilidad de no éxito en las operaciones es el conocimiento que muchas veces tenemos un producto estrella tenemos las posibilidades de reducciones arancelarias tenemos todo un espacio muy interesante para hacer negocio pero si nosotros no estamos atentos de las condiciones en las cuales debe de ser presentado el producto en el mercado destino a veces podemos tener unas malas experiencias y eso evidentemente que es lo que nosotros tratamos con esta información de reducir si no es que de eliminar es decir conocer toda esta información de manera exante nos va a permitir hacer una buena programación de la operación y también en esa sección en esta consulta integrada podemos conocer como ya veíamos de alguna manera en la en la matriz de empalme cuáles son las importaciones de Uruguay que está siendo históricamente de este producto y cuáles son los países que históricamente han surtido del mismo aquí aparece Perú en el año 2024 tiene un volumen de exportaciones lo ha mantenido durante los últimos años sin embargo bueno si nosotros comparamos ahí con estas posibilidades estos mercados que ya veíamos que no están siendo atendidos por la exportación de Perú sabemos dónde es que podemos nosotros tener competencia cuáles son las bondades de este producto cuáles son las necesidades de mejorar las condiciones de transporte resolver alguna condición fitosanitaria y con esto nosotros tenemos un buen espacio para poder incrementar nuestros flujos comerciales entonces este es el tipo de información la combinación de datos que nosotros a través de estos instrumentos convertimos en información útil y que ustedes 24 horas al día sin ningún costo sin ninguna necesidad de acreditaciones particulares pueden tener a disposición pueden ser parte de su análisis y con esto evidentemente generar un sinfín de consultas específicas que nos permita avanzar de una manera certera en la generación de opciones de comercialización entonces bueno pues espero haber sido no lo suficientemente explícito que quede todo clarísimo la idea es y yo siempre lo digo en mis exposiciones no es un pecado no saberlo todo lo que sí es un pecado es no dónde ir a buscar la información no saber dónde ir a buscar la información y en este caso el espacio la página de la LADY estamos con nosotros esforzándonos todos los días para poder tener al día toda esta información comercial la información de requisitos técnicos para que ustedes pues con un costo cero digamos porque no no tiene ninguna necesidad de suscripciones o de algún software específico tener toda esta información para que forme parte de su análisis de y de vectores señalamientos relevantes en la conformación de su ingeniería comercial entonces hasta aquí es que yo estaría compartiendo evidentemente que vamos a esperar la sección de preguntas y respuestas en donde me imagino que la interacción nos va a alimentar y nos va a ayudar mucho en la valoración de estos dos instrumentos que acabamos de poner a disposición entonces en ese sentido se debería la palabra al siguiente expositor a Jorge Yosa y estamos aquí quedamos en piso digamos para poder atender las consultas que pudiera haber más adelante muchas gracias muchísimas gracias Alejandro muy buen día con todos es un gusto poder estar el día de hoy con ustedes admito que hoy día particularmente para mí es un día muy interesante muy particular en vista de que bueno mi nacionalidad es peruana y he tenido la oportunidad de estar sentado también del otro lado desde desde ProPerú ayudando siempre a las exportaciones de mi país y por lo cual hoy desde repente desde otro ámbito tengo el gusto de compartirles algunas otras herramientas que considero que el día de hoy pueden ser de mucho interés para todos ustedes entonces hoy por hoy lo que yo quiero compartir con ustedes a diferencia de mi colega Alejandro yo sí voy a hacer la totalidad de la exposición desde la desde la plataforma entonces quisiera solamente que por favor tuvieran la amabilidad de confirmarme que efectivamente pueden ver bien los cinco centros que tenemos aquí a disposición en la web si se visualiza Jorge perfecto muchísimas gracias entonces como habíamos comentado nosotros en la LADY tenemos en general o manejamos dos plataformas una plataforma que es la más conocida digamos que es aladi.org que es un poco la página institucional donde nosotros tenemos toda la información que la LADY pretende dar a conocer sin embargo también tenemos esta web llamada pymesgrandesnegocios.org que es la web donde nosotros llamamos PLGN también no oficialmente que viene de pymes latinas grandes negocios donde en cinco centros centro de negocios centro de información centro financiero centro de capacitación y centro de logística estamos tratando de brindar información un poco más específica para el funcionamiento de las empresas o más que el funcionamiento para el interés de las empresas en estos cinco centros en particular nosotros estamos tratando de identificar seleccionar la información más relevante de la LADY para tratar de que las empresas de la región puedan hacer negocios entre ellas recordemos que uno de los mandatos el más importante probablemente dentro del tratado de Montevideo de 1980 el cual dio inicio a la LADY fue el de generar una promoción y una integración comercial de los trece países de la LADY es decir que entre ellos comercien más y eso propice una integración de todos los países que somos miembros ¿no? entonces esto al ser un organismo que busca y que tiene fines comerciales ha tratado de dar entonces instrumentos digitales ¿sí? que permitan esta integración que permitan este crecimiento y desarrollo de los mercados a nivel de los trece países de esta manera el día de hoy mi colega Alejandro ya les comentó un poco acerca de una de las herramientas que tiene el centro de información que es acceso a mercados ¿no? dentro de acceso a mercados han visto ya los dos temas que han revisado el día de hoy que es acceso a mercados como tal que acabamos de ver el tema de las preferencias de las estadísticas y también dentro de esta misma plataforma o de este botón las oportunidades que se pueden encontrar a través de las matrices de empalme ¿no? sin embargo invitamos a que todos ustedes puedan explorar los distintos botones que hay y por supuesto que hay distintos otros temas que podríamos nosotros tocar durante ojalá alguna otra oportunidad que tengamos de compartir con ustedes ¿sí? en lo que serían los otros centros como el financiero capacitación y logística lo que hoy día voy a hacer yo es centralizarme en el centro de negocios ¿sí? en el centro de negocios donde tenemos distintas también botones que podemos ir experimentando que vendrían a ser distintas secciones dentro del centro de negocios en particular vamos a hacer énfasis en la parte digital ¿qué quiere decir? que nosotros tenemos distintas herramientas distintos instrumentos que podemos nosotros brindar financieramente hablando a costo cero ¿sí? para las empresas y que puedan acceder a estos beneficios por ser parte de la membresía de la LADY ¿no? es decir la LADY da todas estas plataformas todos estos instrumentos para que puedan ser utilizados por los países miembros de manera totalmente gratuita ¿no? nosotros no cobramos por toda esta información ni por todos estos instrumentos quiero empezar por las ruedas de negocio ¿sí? las ruedas de negocio en particular si nosotros le damos click han sido sobre todo desde el momento de la pandemia principalmente este virtuales ¿no? si nosotros entramos aquí vamos a ver las ruedas de negocios de la LADY para este año o ruedas que hemos hecho desde años anteriores ¿no? en particular este año hemos tenido dos la que se dio el 25 y el 27 de junio donde era una rueda de negocios virtual de industria cosmética aseo personal y cuidado del hogar ¿no? y la decimoprimera edición de la macrorrueda de negocios multisectorial Expo LADY ¿no? Expo LADY viene a ser como en el en el campo de promoción del comercio para la asociación como el evento que tiene más ediciones el que tiene más participantes hasta este momento o el más conocido también ¿no? hemos tenido por supuesto también una importante participación desde el Perú que ya viene de hace varios años tanto en perfiles compradores como en perfiles vendedores si nosotros queremos conocer más información acerca de estos eventos podemos darle clic a estos banners y ver efectivamente qué trata cuándo se lleva a cabo incluso qué sectores son los que están habilitados para participar dentro del evento e incluso a quienes va dirigido ¿no? va a haber un botón donde dice inscripciones ¿no? y ustedes podrían ingresar y participar como les digo participar en estas ruedas no tiene costo ¿no? solo que tienen que ser parte de los sectores habilitados que están para ese evento ¿no? en el caso de la industria cosmética lo mismo ¿no? podríamos revisar aquí y ver que esta fue la segunda edición ¿no? ver a quién está dirigido qué sectores están participando en este caso era cosmético y productos del aseo personal y cuidado del hogar materias primas para elaboración de cosméticos productos de aseo y hogar productos conexos de la industria cosmética y productos de aseo y envases y empaques para esta industria ¿no? aquí estaba un poquito el cronograma y también cómo podíamos tener mayor información estas son las ruedas virtuales que estaban presentes para este año si nosotros quisiéramos revisar en qué ha trabajado la LADY en años anteriores podríamos ir a ruedas anteriores y ver por ejemplo el año pasado tuvimos las mismas dos ruedas ¿no? macro rueda en ese caso si fue presencial con Cuba como anfitrión fue la edición número 10 tuvimos la primera versión de la rueda de negocios virtual de la industria cosmética y tuvimos hacia atrás algunos otros eventos como por ejemplo un evento de género ¿no? una rueda de negocios virtual latines de exportan que fue su segunda edición servicios basados en conocimiento y algunas otras que hemos trabajado como por ejemplo cadenas regionales de valor industrias creativas y TIC pero cada una de ellas ha ido encontrando de repente algunas evoluciones en las cuales han cambiado la forma de ver los negocios ya no solamente lo hacemos a través de ruedas por ejemplo latinas exportan mutó cambió desarrolló evolucionó a una semana de conexión empresarial ¿por qué? porque nos habíamos dado cuenta que este tipo de ruedas a veces para el público que nosotros teníamos que era extremadamente mi pymes vamos a decirlo así eran más emprendimientos y micro pequeñas empresas que a veces no estaban preparadas para una rueda en sí misma entonces ¿qué dijimos? bueno vamos a darles otra herramienta y esa herramienta fue creada y fue concebida como una semana de conexión empresarial que es otro de los botones que quiero comentarles el día de hoy las semanas de conexión empresarial buscan algo un poco más allá ¿no? por ejemplo este año empezamos en marzo por el mes de la mujer con la semana de latinas exportan semana de conexión empresarial latinas export tuvimos también en el mes de agosto la semana de conexión empresarial de industrias creativas y e incluso durante esta propia semana estamos teniendo la semana de conexión empresarial pymes ¿no? que es decir que estamos brindando información programas más vinculados directamente a las empresas pequeñas de la región de los 13 países entonces si por ejemplo nosotros vemos aquí latinas exportan vamos a ver que hicimos tuvimos ¿no? distintos eventos de promoción y capacitación donde ya no solamente buscamos una relación comercial sino también ayudarles a crecer ayudarles a ver qué herramientas tenemos compartir un poco la visión de empresas de mujeres que han ido creciendo en la región y ver qué había pasado con ellas cuáles habían sido sus desafíos y de alguna manera que las empresas que están empezando entendieran este tema y vieran cómo es el camino a seguir así mismo ¿no? hubo también un momento en que nosotros vinculábamos todo esto con conexión empresarial conexión empresarial es un software inteligente del cual vamos a hablar en un momento y del cual nosotros estamos basando estas semanas de conexión empresarial las semanas de conexión empresarial están pensadas ¿sí? en sectores particulares en este caso en un tema de género no hubo tanto un sector productivo sino un tema de sector este distinto digamos que es que busca integrar a la mujer en el comercio internacional pero también tenemos la semana de conexión empresarial como industrias creativas nos permite hacer una herramienta que nos da versatilidad y que puede ajustarse a distintas temáticas por ejemplo las industrias creativas si entramos con determinados sectores por ejemplo hablamos de inteligencia artificial hablamos de propiedad intelectual derechos de autor y todo esto cómo aplica a las empresas más pequeñas y cómo pueden cuidar todo lo que hayan creado en el caso de pymes estamos viéndoles también qué opciones tienen por ejemplo incluso estamos haciendo un poco de énfasis en el tema del centro financiero que está lanzando ahora la LADY por aquí y herramientas como conexión empresarial y las propias matices en palmes que estamos revisando el día de hoy entonces al nosotros tener estos eventos sectoriales nos permite atender en un mismo momento a los 13 países de la LADY que estén interesados en un determinado sector cuando más bien queremos hacer el énfasis de un producto de una temática pero en un país en un país en particular eso lo hemos usado nosotros a través perdón me fui muy atrás estamos vinculados a más bien un ciclo país un ciclo país que hubo este 2024 también hubo el 2023 y hubo también en 2022 están vinculados a temas de un país en particular por ejemplo en el ciclo países 2022 todavía lo trabajábamos en duplas por ejemplo hubo un tema que era para Argentina y Paraguay para Chile y Perú para Colombia y Ecuador para Bolivia y Venezuela que incluso pueden ustedes regresar y ver aquí todo lo que se habló sobre esto porque están a disposición de ustedes para ver qué es lo que tenían que decir cada uno de los países acerca de la digitalización y la salida de la pandemia en el 2023 ya pasamos a trabajar un poco lo que Alejandro les compartió el día de hoy en el cual era un ciclo país ya por cada uno de los países uno para Argentina uno para Bolivia uno para Brasil etcétera incluyendo el que era para Perú normalmente estos ciclos países más vinculados a una temática en particular o al menos especializada en cada uno de los países que eran parte e incluso tuvo también una parte que era mucho más particular de cada país porque teníamos incluso la participación de alguna institución de cada uno de nuestros países ¿no? en el siglo XXIII fue más o menos lo mismo pero en este caso ya no estamos hablando solamente de mercancías de bienes sino también para el tema de servicios y también fue particularizado para cada uno de los países pero viendo las oportunidades que existían también a nivel de servicios entonces si nosotros regresamos al inicio del PYME Latina Grandes Negocios podemos revisar que ya hemos visto ciclos países semanas de conexión empresarial ruedas de negocios tenemos un último botón aquí que quiero compartir con ustedes muy rápidamente que es el evento de países miembros el evento de países miembros es cuando cada uno de los países nos dice qué eventos quiere ¿no? que nosotros como ALADI coloquemos aquí y difundamos entre nuestros asociados cada país tiene la oportunidad de poder colocar aquí y nuestra idea es finalmente tratar de de alguna manera tener un calendario regional de los principales eventos de los 13 países miembros donde cualquier país puede venir aquí o cualquier empresa a revisar y ver qué hay en el calendario de la región y por último pero no menos importante quiero adentrar un poco nuestro análisis en conexión empresarial que esta es una herramienta como les dije inteligente y una de las principales que viene impulsando la ALADI en los últimos años conexión empresarial ¿no? es un software que de alguna manera busca hacer un matchmaking ¿no? entre las distintas empresas de la región a nivel de producto entonces si nosotros entramos tenemos aquí una cuenta de prueba ¿sí? vamos a tener la oportunidad de registrarnos bajo este botón y con una información mínima va a llegar un aviso a la secretaría de que ustedes como empresa se quieren registrar cuando ustedes se van a registrar y valga la redundancia esta web está pensada en que el que se registra es un empresario ¿sí? no una persona que no tiene empresa ni que no tiene oferta ni que no está demandando algo ¿no? entonces está pensada para que uno que se registra aquí sea un empresario por más que sea pequeño ¿no? entonces habiendo ingresado y habiendo sido aprobado por la secretaría para utilizar la plataforma ustedes van a tener la opción de agregar nuevos productos ¿sí? si ustedes se registraron en la plataforma y no agregaron producto y producto entiéndase como bienes o servicios es como si no se hubieran registrado ¿por qué? lo vamos a entender en un momento pero es de vital importancia de que ustedes coloquen su oferta o su demanda porque al ser esta una plataforma inteligente que hace mucho del trabajo por ustedes si no tiene información de dónde tomar no estamos aprovechando su funcionamiento y para lo que fue pensado entonces por ejemplo yo creo yo quiero agregar un nuevo producto lo primero que tiene innovador esta plataforma es que en un solo perfil yo puedo ser ofertante o puedo ser demandante puedo ser vendedor o puedo ser comprador normalmente en algunos eventos incluso te piden ser doble perfil es decir que te registres por un lado como comprador y por otro lado como vendedor en este caso lo puedes hacer con una sola cuenta lo que te permite la flexibilidad a ti que con una sola cuenta puedes demandar de repente insumos de algunos proveedores y a la vez ofertar tus productos finales para otros clientes entonces todo lo puedes hacer en una misma cuenta entonces vamos a suponer hoy que yo soy un ofertante de un producto en este caso un bien lo primero que vamos a tener que hacer aquí es tratar de clasificar nuestro bien porque en base a esa clasificación es que va a funcionar esta plataforma no sé cómo clasificar bueno le damos un clic aquí a la lupa y nos va a ayudar a clasificar puedo poner un código si ya sé cuál es el código de mi producto o puedo poner también una palabra siguiendo con el ejemplo de Alejandro voy a ver por ejemplo las paltas entonces yo pongo mi producto espalta y pongo buscar y aquí me va a dar una serie de opciones entonces yo tengo la partida 080440 que es aguacate espaltas le doy clic y ya está clasificada si no hubiera sido esta por ejemplo porque es más o menos sencilla por ejemplo café quiero poner café acá sí me va a dar más opciones de clasificar y yo tengo que ir viendo un poco qué es lo que tengo por ejemplo tengo café sin tostar tengo café descafeinado tengo café tostado sin descafeinar o descafeinado o incluso si mi café no es el producto principal sino es parte de otro como un concentrado o una parte de una preparación que está a base de extractos e incluso si es cafeína o si es un aparato con el que se prepara el café entonces dependiendo de eso yo tengo que clasificarme aquí vamos a suponer que es un café verde como en Perú le llamamos cuando es un café que no está tostado aún y además no lo descafeine entonces iría por aquí entonces así es como yo debería clasificarme es importante hacer esta clasificación de la mejor manera posible porque en base a esto es que va a trabajar la plataforma entonces regresemos yo era palta ¿no? entonces busco palta ¿no? lo tengo aquí mi producto ¿no? trato de ser una descripción breve por ejemplo tengo palta ¿no? perdón palta y por ejemplo puedo decir ¿de qué variedad es? porque sabemos que en Perú no tenemos una sola variedad tenemos varias variedades entonces yo puedo por ejemplo poner palta haz ¿no? que es la más común por ahora todavía en los mercados internacionales o puedo poner palta fuerte ¿no? que son las dos más comunes en Perú pero aparte tenemos dos o tres más ¿no? por lo menos diría yo pero son las que más se comercializan vamos a suponer que es palta haz ¿no? palta haz ¿no? y acá puedo entrar a la descripción por ejemplo puedo decir palta haz ¿no? este entre las temporadas o entre los meses ¿no? y podemos decir de repente de marzo a septiembre ¿no? por decir una temporalidad va a depender de en qué zona estemos cultivando esto en el país sabemos que en el norte sale antes en el sur sale después ¿no? y podemos decir por ejemplo orgánica si tenemos orgánica o no podemos ponerlo convencional podemos ponerlo o no ponerlo podemos poner de repente el volumen que manejamos ¿no? por campaña podemos poner también de repente este el calibre que tenemos ¿no? podemos tener también alguna otra consideración si de repente este tenemos alguna cantidad mínima ¿no? que se llama MOQ por la versión abreviada ¿no? pero es minimum order quantity en inglés que es la cantidad mínima para ordenar que de repente yo no te envío menos de una tonelada o no te envío menos de un pallet o no te envío menos de un contenedor ¿no? dependiendo de mis procesos comerciales ¿no? incluso podríamos poner ¿no? este si tenemos algún tipo de certificación además de la orgánica si tenemos de repente un HACCP ¿no? o cualquier otro tipo de condicionamiento que nosotros creamos que puede ser importante para la descripción de mi producto ¿por qué? porque cuando yo hago el matching cuando yo quiero ir a ver quién es mi contraparte yo tengo que tratar de tener lo más o lo mejor formada mi idea del producto que voy a ofrecer para que alguien que quiera comprar sepa lo que tengo o yo cuando quiera comprar pueda leer y ver si efectivamente vale la pena hacer un contacto con esa empresa porque tiene lo que probablemente yo estoy buscando entonces toda esta ¿no? incluso podemos decir formas de empaque ¿no? ¿cómo va a ir? ¿no? si es en cartones si es en sacos ¿no? si está lista para la exportación o incluso si estoy en condiciones de yo hacer la exportación hasta el incoterm lo pueden poner en lo que venden o lo que tienen preferencia ustedes deciden lo que va aquí ¿no? a lo que voy es que tiene que ser algo que importe al otro lado ¿no? podemos poner fotos más de una si quieren pueden agregar incluso si quieren tener más de dos y aquí pueden adjuntar un archivo que podría ser la ficha técnica de su producto ¿no? que eso ya puede ser incluso acompañado de repente de un análisis de laboratorio si es que ustedes creen pertinente ¿no? o incluso cualquier otra información que ustedes quieran adjuntar como de repente una certificación de una planta ¿no? eso puede ser lo que ustedes deseen si nosotros vamos a demandar es lo mismo pero no cambio nada ¿no? me pongo oferta y demanda porque son los mismos ítems que van a estar disponibles y ustedes si en este caso están demandando quiere decir que están demandando esta palta HASS entre estos meses que sea orgánica ¿no? necesitan tanto volumen por campaña ¿no? de tanto calibre cuánto es lo mínimo que piden etcétera simplemente cambia el enfoque o si no lo cambiamos pero a lo que voy es que son los mismos momentos donde nosotros podemos llenar información son los mismos recuadros que tenemos que llenar tanto si una oferta o una demanda ¿ok? si nosotros nos vamos más bien al lado de servicios ¿no? yo puedo también ponerme como oferta y demanda y no cambian los ítems ¿no? es lo mismo pero ahora hay otro tipo de clasificación ya que sabemos que no hay una nomenclatura como tal ¿no? a nivel de servicios pero yo puedo poner ¿no? una clasificación que también sigue estándares internacionales de qué es lo que yo quiero ¿no? o qué es lo que yo tengo por ejemplo ¿no? yo puedo poner de repente aquí servicios prestados a las empresas de comunicaciones de construcción ingeniería y conexos de distribución de enseñanza llamémosle construcción ingeniería y conexos ¿no? por ejemplo puedo hacer trabajos generales de construcción trabajos generales de construcción para ingeniería civil armado de construcciones prefabricadas trabajos u otros ¿no? por ejemplo si yo quisiera ser un diseñador de planos ¿no? ¿dónde yo entraría? ¿en construcción ingeniería y conexos? de repente veo aquí y veo que es un trabajo general de construcción trabajo general de construcción armado de construcciones terminación de terminación trabajo de terminación de edificios eso es no lo que yo estoy buscando ¿no? de repente yo tendría que buscar servicios prestados a las empresas ¿no? servicios profesionales ¿no? y aquí servicios de ingeniería de arquitectura ¿no? entonces tenemos que ver dónde calza nuestro servicio por ejemplo acá en servicios prestados a las empresas servicios profesionales servicios de arquitectura ¿no? puedo poner servicio de diseño de planos arquitectónicos ¿no? entonces la descripción se puede presentar ¿no? planos de arquitectura ¿no? con vistas 3D ¿no? juego de planos para las municipalidades ¿no? etcétera 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 ¿no? entonces a lo que voy aquí es donde tenemos que ver lo general y aquí lo específico que estamos dando entonces si es necesario pueden poner una foto pueden poner su dato de contacto pueden poner una ficha trabajos anteriores ustedes deciden que ponen aquí un eje confirman ¿no? vamos a a poner por un momento aquí regresar las aguacates yo voy a confirmar mi producto ¿no? entonces si ven aquí ya ya pasé a mis productos ¿no? antes está en inicio y ahora estoy en mis productos en este caso perdón me pasó al al servicio de diseño arquitectónico entonces lo voy a borrar un segundo entonces voy a me quedo en el último voy a poner el producto y voy a poner aquí inicio agregar un producto y voy a ir rápidamente a una oferta de palta ¿no? entonces al yo tener no voy a poner detalles ¿no? simplemente voy a poner confirmar pero obviamente lo ideal es que ustedes pongan los detalles ¿no? entonces un segundo vamos a agregar un nuevo producto palta buscar vamos a poner palta has 10 toneladas confirmar listo entonces aquí ya lo tengo ¿no? me aparece sin logo ni nada porque no puse pero acá ya me aparece el producto estos otros productos que ven acá Burger King en Burger King en McDonald's son productos de prueba ¿no? que nosotros lo estamos haciendo así exagerado para que nadie pueda pensar que es una oferta o una demanda real ¿no? entonces si nosotros vemos aquí podemos ver qué tipo de oferta es ¿no? si es oferta o si es demanda si es servicio o si es bienes e incluso la descripción del producto si yo quiero editar tengo el lápiz puedo cambiar si algo cambió o si ya no lo tengo puedo eliminar y listo salió ¿no? pero lo importante es que acá tengo el resumen de mis productos para poder hacer el manejo de los mismos entonces ¿para qué me sirve esto? me sirve para varios temas ¿no? para poder utilizar el Marketplace el Marketplace es el corazón de este de esta de esta plataforma ¿no? el Marketplace me permite dos formas de explorar y de conectar una común que ahora vamos a ver que se llama Explore las ofertas y demandas y otra que es Conecta tus productos cuando hablamos de Explore las ofertas y demandas y entramos aquí tenemos un filtro común y corriente como cualquier web entonces por ejemplo si yo soy de Perú y me interesa la demanda ¿no? de bienes vamos a decir de Ecuador pongo buscar y me va a encontrar ¿no? todo lo que exporta perdón todo lo que demanda Ecuador desde T-shirts hasta sus mezclas sustancias odoríferas etcétera yo veo por ejemplo esta empresa que me interesa le doy click y veo sus datos tienen los correos tienen el lugar donde está ubicado teléfonos ¿no? toda esta información la ha dado la empresa incluso tienen la web o un sobrecito por el cual pueden ustedes contactar directamente a esa empresa ustedes ya tienen la elección de consultar ¿no? perdón de contactar directamente de repente por este correo desde sus correos en particular o pueden contactar por el intermedio de la plataforma ¿no? Conexión Empresarial no busca tener empresas reas ¿no? empresas que no puedan salir lo que busca es ser un facilitador que puedan ustedes encontrar aquí los datos que necesitan para poder contactarse con posibles contrapartes comerciales entonces una vez que yo tengo esto de repente veo que esta empresa me interesa entonces yo veo que acá puedo poner también filtro global y veo si global tiene algo más ¿no? y por ejemplo tengo que hay global consulting ¿no? compra t-shirts pero también abrigos ¿no? chaquetones ¿no? y vamos viendo así todo lo que tenga ahí hay otra empresa por ejemplo que también tiene que ver con global aceite de palma ¿no? entre otros son este determinados productos que uno puede ir revisando otra vez yo por ejemplo quiero conocer en este caso ya no en la empresa sino que quiero ver un producto en particular y veo abrigo ¿no? quienes están demandando abrigo desde Ecuador y acá me hace otro filtro y me va a empezar a mostrar todos los que tengan demanda de abrigos en Ecuador ¿no? perdón vamos a buscar aquí y vamos a poner por ejemplo camisetas camisetas ¿no? entonces va a darme aquí todos los que tienen camisetas 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 e incluso si yo no quiero Ecuador si no me interesa el país puedo poner de todos los países y me va a salir de absolutamente todos los países y cuando yo recién entre y toque recién voy a ver de qué países por ejemplo este es de Brasil entonces esto es un poco manual ¿no? filtros y filtros y cada uno buscando conexión empresarial tiene más de 42.000 empresas ¿no? con más de 35.000 productos entonces ustedes pueden ver ¿no? que revisar cada una de estas oportunidades puede tomar un tiempo entonces ¿qué hace? entra aquí conecta tus productos y vamos a ver los productos que tenemos por ejemplo yo tenía estos 5 productos incluyendo la palta que yo ingresé si yo entro aquí ya van a estar estos 5 ¿no? y por ejemplo si yo tenía una oferta de licores me va a listar aquí los que demandan licores de acuerdo a la clasificación que yo hice de esta partida ¿no? si nosotros vemos acabamos nosotros ingresar la palta ¿no? automáticamente ya me genera ¿no? la lista de los que son mi contraparte por ejemplo si yo estoy ofertando palta me sale aquí quien está demandando palta de todos los registros que están dentro de mi base es decir conexión intersearial de acuerdo a la clasificación de esta partida ¿no? entonces ustedes ya pueden entrar a cada uno de ellos contactar ver en qué están interesados ¿no? incluso pueden ver aquí ¿no? descripción y qué es lo que están interesados y así con cada uno de ellos entonces como pueden ver esto es mucho más rápido hace un matchmaking directo ¿no? hay un algoritmo que busca las contrapartes ¿no? entonces yo voy a borrar este producto ahora porque podría de repente pensarse cualquier otra empresa que estamos haciendo una demanda real ¿qué pasa aquí? ¿no? cada uno de estos este productos lleva un algoritmo entonces ¿qué pasa si yo no ingreso a la plataforma? ¿no? cada vez que alguien ingresa a la plataforma nueva o sea después de una primera revisión a mí la plataforma me va a disparar un correo y me va a decir bueno entro tal empresa que está integrada hace matching con tal producto revísala entonces yo voy a entrar y voy a revisar no tengo que estar entrando todos los días a ver si hay una empresa nueva o si hay una oferta nueva o si hay una demanda nueva y buscar eso en el universo de los 42.000 empresas con 35.000 productos se hace una tarea titánica entonces la ventaja del algoritmo que tiene esta plataforma es que te avisa entonces te hace ahorrar tiempo y además te hace ahorrar dinero porque es gratuito es como tener una especie de asistente de inteligencia comercial destinado a que te ayude a buscar potenciales oportunidades comerciales en la región para eso entonces ustedes tienen que tener obviamente registrados sus productos con el mayor detalle posible solamente me falta revisar aquí los mensajes cuando ustedes contactan a través de la plataforma que están en opción de hacerlo directamente o a través de la misma les da incluso una propuesta de seguimiento se envía una propuesta interesa la propuesta se inicia el contacto y te dice con qué empresas qué fechas horas etc todo esto te permite hacer un seguimiento pero si ustedes deciden hacerlo a través de su propia plataforma de correos no hay ningún tipo de problema como les decimos la idea no es que sean rehenes de esta plataforma pero que la utilicen como un facilitador dicho esto nosotros al buscar ser articuladores facilitadores queremos comentar de que esta plataforma Pymes Latinas Gracias Negocios y en particular Conexión Empresarial trabaja pensando en la buena fe de las empresas de que toda la información que está aquí es correcta es adecuada no hay mentiras no hay tratar de engañar a nadie y la Secretaría General lo único que busca es que se generen negocios pero no de alguna manera valida respalda ni recomienda a ninguna de estas empresas ¿no? lo que nosotros estamos tratando es encontrar un punto de encuentro donde las empresas puedan ver entonces por tal razón si ustedes empiezan a usar esta herramienta y encuentran a una persona a un contacto a una empresa que está interesado o ustedes están interesados en sus productos siempre recomendamos que sigan todos los procesos que seguramente en estas capacitaciones que realiza PROM Perú les debe haber dicho más de una vez deben tomar que deben tomar cuando están contactando con una empresa nueva es decir hay que tener precaución ¿no? hay que tomar todos sus resguardos comerciales firmar los contratos ¿no? a investigar quién es la empresa ¿no? tomar las garantías que sean necesarias a nivel financiero para que podamos estar tranquilos con hacer nuestro negocio con esta plataforma también ¿sí? entonces desde mi lado también esto ha sido lo que quería compartir con ustedes el día de hoy desde la Secretaría General y tanto Alejandro como yo estamos dispuestos a poder resolver cualquiera las consultas o dudas que puedan haberse generado durante la exposición del día de hoy ¿sí? agradecemos muchísimo su atención y quedamos a las órdenes por si hubieran consultas muchas gracias bien muchas gracias Alejandro Jorge por la presentación y por mostrarnos todas estas herramientas que maneja en este caso y que puedan ser provechosos para los usuarios empresas con potencial exportador y exportadores también ¿no? vamos a pasar a la rueda de preguntas y respuestas no sin antes invitarlos a que puedan ir colocando en este momento también algunas consultas que vayan que hayan tenido a lo largo de la presentación y también por favor completar la encuesta de satisfacción que se encuentra en la parte superior ¿sí? tenemos una pregunta por parte de César que nos me indicaba respecto a las matrices de empalme si existe algún asistente virtual a tiempo real que nos pueda o que lo pueda asistir en el manejo y la información de la plataforma y si los dashboards que mostraban son factibles de que se puedan descargar sí gracias se puede descargar la información con las que se generan los monitores el monitor bueno pues tiene una configuración informática diferente de tal manera que se podría sacar una foto pero no la aplicación de la misma pero sí se puede descargar la información estas herramientas la LADY hemos esforzado la generación de información en términos de datos abiertos con la posibilidad y pensando en que esto precisamente pueda ser reutilizado y conformado con las parametrizaciones del usuario entonces repito los archivos en donde está la información sí el monitor no pero no es no es útil digamos si ustedes van a tener todo el contenido la información con la cual se está generando y la segunda con un asistente en tiempo real no desafortunadamente no tenemos un asistente sin embargo si ustedes van a encontrar la página en cualquier posición de navegación de la página un espacio en donde pueden hacerse consultas en donde pueden tener alguna interacción y nosotros en cuanto se reciba la solicitud se canaliza al departamento porque esto opera para cualquiera de los instrumentos que se promocionan a través de la página podemos atender sus consultas podemos generar alguna agenda para poder atenderlas en fin posibilidades de atención y de confirmar el uso de la plataforma hay varios pero no un asistente en línea de acuerdo muchas gracias tenemos una siguiente consulta por parte de Rodolfo nos menciona qué impacto han tenido las herramientas digitales de la Ladi en la simplificación de procedimientos agoneros o en todo caso reducción de tiempos en el comercio intrarregional no se escucha si es que están respondiendo o en todo caso vuelvo a repetir la pregunta me comentan perdón no había prendido el micrófono lo había dejado abierto es una pregunta muy específica sin embargo vale la pena esquematizar lo siguiente después de la emergencia sanitaria se ha visto que por ejemplo el comercio de bienes en el mundo ha crecido un 11% mientras tanto el comercio de bienes en la región lo ha hecho en un 15% es decir ha mostrado ventajas superiores la existencia de acuerdos de instrumentos de herramientas de ejercicios de promoción de capacitación todos los instrumentos que en la región se han generado en este momento de la reconfiguración de las cadenas de valor de la producción y del movimiento de mercancías ha mostrado el beneficio en materia de bienes por ejemplo en el caso de servicios si bien los servicios han crecido en el mundo alrededor del 19% más que los bienes en el caso del comercio de servicios entre los asociados de la LADY creció en un 26% con esto también nos deja ver la bondad y la certidumbre que la red de acuerdos las herramientas los actos de promoción han generado como un factor detonante de mayores condiciones de comerciar en la región que fuera de la misma entonces esto va en el sentido de la pregunta si hay unas evidencias si hay elementos que nos llevan a poder confirmar que todos los instrumentos repito y los ejercicios que estamos ahora viendo los elementos de promoción la plataforma la manera de hacer cruce entre oferta y demanda la posibilidad de tener siempre un asistente virtual que nos está generando identificando oportunidades de negocio ha tenido un muy buen impacto en la región bien gracias por la respuesta la siguiente pregunta es por parte de Vanessa Menéndez nos menciona Aladi maneja la comercialización de productos ofertantes de la comunidad andina también disculpe la última parte no la escuchamos muy bien no sé si nos pueden volver a sí Aladi maneja la comercialización de productos ofertantes de la comunidad andina sí bueno los países que conforman la comunidad andina también son parte de los miembros de la Aladi y en ese sentido todos los ejercicios todo el análisis que hemos mostrado sí incluye a los países de la comunidad andina como parte de su membresía en la Aladi de acuerdo la última pregunta en este caso referente a esta plataforma de conexión empresarial que nos mostraron en algún momento lo mencionó Jorge pero es bueno en todo caso que lo pueda confirmar y nos comenta si es que es factible poder insertar productos textiles y también para el caso de artesanías muchas gracias muchas gracias por la pregunta sí efectivamente en realidad se puede ingresar cualquier tipo de bien o cualquier tipo de servicio lo único que sí recomendamos siempre es que trate de estar lo mejor clasificado posible para que se puedan utilizar de mejor manera los algoritmos de matchmaking que hay dentro de la plataforma entonces hay veces que hay productos sobre todo a nivel de artesanía o textiles que entre una partida una clasificación y otra hay detalles muy pequeños a veces incluso el porcentaje de un tipo de uso de un tipo de insumo entonces es importante tenerlo claro para que tanto ambas partes puedan conocer exactamente qué tipo de producto estarían probablemente estando interesados porque hay veces que justamente ese detalle puede determinar en una diferencia de preferencias arancelarias también entre los mercados de acuerdo muchas gracias por la participación de esta ponencia de esta información que nos han brindado tanto el señor Alejandro como el señor Jorge Llosa antes de finalizar esta presentación no sé si quieran dar algunas palabras finales para el público muchísimas gracias solamente agradecer la oportunidad de haber estado el día de hoy compartiendo toda esta información encantadísimos de haber tenido este acercamiento directamente con todos los interesados en la LAI desde Perú y solamente reiterar que estamos totalmente al servicio de todos los interesados como parte de Perú miembra de la membresía de la LAI para poder explorar todas nuestras herramientas les invitamos a que puedan revisar con más detenimiento toda la información que existe dentro de la web de la LAI o de la plataforma Pymes Latina Grandes Negocios y por supuesto que quedamos a total disposición a cualquier otra consulta que se quiera hacer por todos los canales de consulta abiertos desde la Secretaría General y ojalá también poder encontrarnos en algún otro evento en el cual podamos compartir con de repente más detalle algunos otros insumos incluso creo que a nivel práctico sería interesante también poder hacer que las empresas tengan la opción de experimentar las herramientas que las empresas han participado conmigo